Y la densidad de siembra es ponerla otra planta aquí, pero de dos. Con el propósito de promover productos orgánicos y rescatar las semillas criollas en el municipio de Atoyac de Álvarez, la Organización Campesina de la Sierra del Sur el día de ayer realizó una parcela demostrativa con la siembra de siete variedades de maíz criollo en la comunidad de Agua Fría en la Sierra de Pie de la Cuesta. Esta parcela se fertiliza con productos amigables con el medio ambiente, que ayuda para el bienestar de la salud de los habitantes, ya que al consumir productos transgénicos se está alterando la salud de los habitantes. El día de Agua Fría se siembra por primera vez la parcela demostrativa con siete variedades de maíz criollo para ver su desarrollo. Se está aplicando a través de algas maridas, con la experiencia ya de nuestros compañeros de San Jerónimo, que nos acompaña aquí Gilberto Flores Radilla de la comunidad de las Tunas, quien tiene ya una parcela demostrativa, pero ya va en la tercera fase, o sea que ya el maíz ya está grande y lo está implementando estas algas marinas. Se encuentra aquí con nosotros el director, el profesor Vicente Armentas Guerrero, director de desarrollo rural de nuestro hermano municipio de Benito Juárez. Y como organización campesina de la Sierra del Sur, pues estamos implementando este nuevo proyecto, que es tan importante como el derecho a una vida más saludable. Este maíz tiene la variedad de maíz criollo o lotillo blanco, que va en tres surcos, el maíz criollo o lotillo amarillo, el maíz criollo morado de caña y hoja de masa blanca, el maíz azul criollo corazón blanco, el maíz negro pronto, y también está el maíz solotillo diente blanco grande, maíz criollo rojo y azul, con una variedad de un grano grande. Este proyecto lo estamos implementando con el acompañamiento de nuestro amigo Héctor Manuel Popocabú, quien nos está acompañando en este nuevo proyecto. Lo que nosotros queremos aquí es dar a conocer a la opinión pública que sí es posible, que hoy los gobiernos deben de dirigir sus políticas públicas a mejorar nuestros productos que consumimos, y sobre todo porque somos el municipio, tenemos el segundo lugar de cáncer, después de Acapulco y después de Ciguatanejo, somos el segundo lugar, de Acapulco, perdón, somos el segundo lugar del municipio de Toya con incidencia de cáncer. Entonces es necesario que las políticas públicas vayan dirigidas a estos programas. Hoy más que nada, esta cuarta transformación habla de que no se va a favorecer a empresas que dañan a nuestros productos, como son los transgénicos que ya están en nuestro estado y que han dañado nuestras tierras. Nuestras tierras han sido dañadas, se han erosionado las tierras, hemos dañado nuestras tierras con los fertilizantes, y hoy nosotros queremos visibilizar esto junto con los compañeros de San Jerónimo, que ya están avanzados en esto y que son políticas públicas que van a emprender en este municipio, y que aquí nosotros también hacemos llamadas. Qué bien que está hoy el director de desarrollo rural de este municipio, con el cual nos habremos de coordinar para que estos programas sean tomados en cuenta. Esta parcela demostrativa es la primera en la localidad de Agua Fría, a la que se les está aplicando con algas marinas para un mejor desarrollo en la producción, esto gracias a que se están asesorando con productos de Benito Juárez, que van en la tercera etapa del maíz criollo. Con imágenes e información de Francisco Hernández para Canal 6. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.